Un día de miércoles Qué lindo, una elegida y tengo el placer de entrevistarte ¿Qué se siente ser una elegida? Mirá, ya este es el tercer año que tengo personalmente la posibilidad de estar entre las elegidas y es una experiencia impresionante o sea, yo lo tomo... para mí es muy importante este teatro es muy emblemático la música popular ingresando en este teatro con una orquesta increíble lleno de colegas amigos con los que nos juntamos a cantar y la verdad que es una experiencia única y está como distinguida en el año hacer esto es como muy importante para mí Es histórico, ¿y qué se siente pisar el escenario del Teatro Colón? Muchos nervios entre otras cosas se sienten muchos nervios es muy emocionante el audio también es diferente a todo el resto de las cosas que yo hago en los festivales o en otros teatros este teatro suena completamente distinto así que es toda una experiencia emocional y también como músico y como cantante también muy distintiva ¿Y tenés alguna cábala para mañana? no, cábalas no cábalas no, es estar atenta, preparada y espero levantarme súper bien y sí, por supuesto que me voy a levantar súper bien para poder venir mañana con todas las pilas va a ser maravilloso, mañana nosotros vamos a estar aquí también cubriendo el espectáculo beso enorme para todos los televidentes también un beso enorme chao el árbol crecerá aunque le quiebres las ramas dará fruto mañana y así comprende si querés saber más ingresa a www.ismradio.tv